Suyos los escondo con esmero para no irme de este mundo Los escondo con cuidado porque son mi mundo inmundo Y tú, ¿qué has hecho conmigo? ¿Cómo te saco del pecho si tan dentro te has metido? Y tú, respiras mi camino, yo ya no soy el que yo era Solo hay sombras de aunque sido como te saco del pecho Por favor, estoy perdido como te saco del pecho Sálvame, aún estoy vivo Y tú, ¿qué has hecho conmigo? No te olvido ni un segundo Porque eras todo el mundo Y tú, respiras mi camino Ya no soy el que yo era Eso no es mi imagen